También debe quedar de manifiesto que vamos a proteger a los jóvenes, a los luchadores sociales y a cualquier ciudadano u organización que padezca del acoso del régimen autoritario. No permitiremos la violación de los derechos individuales y colectivos de los mexicanos. Vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del movimiento Regeneración Nacional Morena. El día de hoy se ha dado a conocer la convocatoria para elegir a los órganos de dirección en los estados, así como al Consejo y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Además, en los congresos distritales que se celebrarán a partir del 12 de septiembre, entre todos, desde abajo, de manera democrática, vamos a decidir si Morena continúa como asociación civil o se constituye en partido político. En lo que a mí respecta, voy a participar el 15 de septiembre como delegado en la asamblea donde me corresponde, en Copilco, en esta ciudad. Invito a todos a que sean parte de los delegados que vamos a participar en los 300 congresos distritales que se llevarán a cabo en todo el país. También informo que asistiré del 10 de octubre al 11 de noviembre a los 32 congresos estatales y desde luego estaremos presentes en el Congreso Nacional que celebraremos el 19 y 20 de noviembre. De modo que lo primero será consolidar la organización interna de Morena, manteniendo el carácter de movimiento amplio, plural e incluyente. Es decir, Morena continuará siendo un espacio abierto a todos los ciudadanos, a todas las corrientes del pensamiento y a todas las clases sociales. Morena seguirá sembrando ideas y haciendo conciencia, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales. En esta nueva etapa se pondrá énfasis en la formación política de los jóvenes, se mantendrá el periódico Regeneración y se continuarán usando las redes sociales para difundir nuestro proyecto, fijar posiciones y contrarrestar la propaganda de los medios de información al servicio del régimen. Con Morena defenderemos a los que sufren de injusticias, a los más pobres, a los más necesitados. Protegeremos a los débiles y cuidaremos el patrimonio nacional, herencia de las futuras generaciones. Y hay algo en especial que evitaremos con toda nuestra fuerza, la privatización del petróleo. Adelanto que nos opondremos a la reforma al artículo 27 constitucional, con la pretensión de entregar el petróleo a particulares, nacionales y extranjeros. Amigas y amigos, en lo que a mí corresponde, en esta nueva etapa de mi vida, voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón me separaré de los partidos del movimiento progresista. No se trata de una ruptura. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresista con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. Agradezco todo el apoyo que recibí de militantes y dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Estoy obligado a decir que en los momentos más difíciles siempre contamos con el respaldo decidido de militantes y dirigentes del Partido del Trabajo, del PT, en particular de su dirigente Alberto Anaya. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años. Tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. Estoy seguro que esta decisión ayudará a renovar y a fortalecer al movimiento progresista. Además, siempre que se trate de la defensa del pueblo, siempre que se trate de defender el patrimonio nacional y de luchar por la transformación del país, por estas causas superiores, estaremos dispuestos a caminar juntos y llegaremos a acuerdos para actuar como una sola organización. Amigas y amigos, iniciamos una nueva etapa. Vamos a recomenzar, porque así lo exigen las circunstancias. Hagámoslo con el mismo entusiasmo de siempre. Sigamos despertando y organizando a los ciudadanos. Cuando me preguntan qué es Morena, y me piden que lo diga de manera breve en unas cuantas palabras. Morena es organizar, concientizar, defender al pueblo y a la nación. Eso es Morena. Que no nos angustie y detenga el que dirán nuestros adversarios. Lo más importante es sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias y con el prójimo. Comparto con ustedes mi experiencia, que es parecida, semejante a la de muchos otros luchadores sociales, muchos luchadores sociales que hay en nuestro país. Llevamos años batallando, trabajando con intensidad, avanzando y recibiendo reveses. Nosotros hemos aprendido que aún en condiciones difíciles, adversas, con el predominio del régimen antidemocrático, se va avanzando en la creación de conciencia, en la organización del pueblo y en la conquista de espacios políticos. Se van logrando victorias parciales, una prueba de ello, por sólo poner un ejemplo, es el triunfo del movimiento progresista en Tabasco. Es memorable que este año, a pesar del caudal de dinero utilizado para comprar votos y de otras trampas, el pueblo de mi tierra, lo digo con mucho orgullo, el pueblo de mi agua, dijo basta. Y se dispuso a ganar la gubernatura del Estado, luego de 80 años ininterrumpidos de gobiernos priistas. Sí se puede. Esta experiencia es, repito, una prueba de que se puede ir avanzando, se pueden ir obteniendo victorias parciales, al mismo tiempo que se van creando las condiciones para alcanzar el hermoso ideal de ver triunfar la justicia sobre el poder. La fórmula es luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y levantarse, recomenzar y así hasta la victoria final. Todo depende de no perder la fe, de no desmoralizarse, de comprender que los procesos de transformación son tardados, pero sublimes, hacernos a la idea de asumirlos como forma de vida, porque hasta en lo personal producen dicha y grandeza. Es decir, podemos ser felices si dedicamos nuestra existencia a procurar el bienestar y la felicidad de otros. Además, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Amigas y amigos, créanme que estoy consciente de la molestia, del coraje, el desánimo, la impotencia, el dolor, los malestares del alma que sienten millones de mexicanos luego de este nuevo fraude electoral. Pero debemos superar todas esas tristezas y decepciones, pensando que nada es en vano, hasta en las peores circunstancias. Nuestra labor significa limpiar el camino a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es promover la aurora, la llegada de una nueva vida, de una patria nueva, del reino de la justicia y del humanismo. Los dirigentes sociales y políticos de nuestro movimiento, les recuerdo que debemos de guiarnos por valores más elevados, muchos más elevados que nuestros propios intereses personales. Aunque a algunos les pueda parecer una utopía, la forma como pensamos y lo que hacemos, recuerdo que nada se puede hacer sin ideales. Cuando pensemos que no se puede, recordemos que Hidalgo enseñó que el pueblo que quiere ser libre lo será. Que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos. Y cuando no tengamos lo suficientemente claro el porqué estamos en esta lucha, no olvidemos las palabras de Morelos cuando les dijo a sus allegados, quiero que hagan la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos. Que no haya privilegios ni abolengos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.